El productor Harvey Weinstein, que ayer fue condenado por violación y agresión sexual, no fue a prisión, sino al hospital. Tan pronto lo sacaron, esposado de la corte en Nueva York, tuvo que ser internado debido a un dolor en el pecho y permanece en observación en una unidad que provee cuidado médico a Reos. Weinstein fue hallado culpable de violar a una actriz y practicarle sexo oral forzado a un asistente de producción. El 11 de marzo se sabrá cuántos años deberá pasar en la cárcel. En México han confirmado la detención de Giovanna y Mario Alberto Reyes, los presuntos secuestradores y asesinos de la niña Fátima.